Cuatro años de excelente gestión. Ya todo está listo para la segunda caminata 8K Huayquerí que realizará la Alcaldía de Mariño este domingo 13 de octubre. Esta competencia está contemplada en el programa deportivo del alcalde Alfredo Díaz y será un homenaje que ofrecerán los descendientes de los huayqueríes a su santa patrona Virgen del Valle. Se estima una participación de más de 8500 personas quienes tendrán como punto de partida y llegada a la Plaza Ortega de Port Lamar. Además tenemos 6 puntos de hidratación, 6 puntos de entretenimiento, de animación. Ahí también tenemos a 130 hombres y mujeres que van a estar pendientes de la seguridad y protección. Los días miércoles y jueves se hará entrega de los KIC a los caminantes individuales y el viernes a los clubes y escuelas. En el Instituto Autónomo Municipal de Deporte de Mariño, tomando en cuenta el dígito terminal de las cédulas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo jueves a las 3 de la tarde. Mariño, mucho mejor. Alfredo Díaz, alcalde.